La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres registró un total de 106 personas resguardadas en albergues habilitados ante la temporada de descensos de temperatura 2021-2022. Actualmente, se mantienen en mantenimiento 11 refugios en el territorio nacional. Estos están ubicados en los siguientes departamentos, Izabal, Quiché, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Guatemala y Altaverapaz. Los albergados reportados en las últimas horas se notificaron de la siguiente manera, 20 en Izabal, 23 en Quiché, 2 en Totonicapán, 4 en Quetzaltenango, 47 en Guatemala y 10 en Altaverapaz. Por último, la Dirección de Respuesta de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, a través de su informe general, indicó que durante la temporada de descensos de temperatura 2021-2022, se han registrado 3,051 personas albergadas, quienes fueron atendidas brindándoles la siguiente ayuda humanitaria. Agua pura, catres para dormir, brazadas tipo poncho, almohadas, incaparina líquida, kits de cocina, kits de higiene familiar, kits de pieza y raciones familiares. Si usted tiene conocimiento de alguien que necesita refugio, puede comunicarse al 119 de la Conred. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.